Hola amigos, les habla el Verguillas 2000, y hoy vamos a hablar de la película mexicana llamada La dictadura perfecta. Dirigida por Luis Estrada y protagonizada por una gran parte de sus actores fetiche como Damián Alcázar y el legendario cochiloco Joaquín Cosío. La película presenta una trama ambientada en el mismo universo de la ley de Herodes, una trama que aborda problemas políticos y sociales en México. El guión está bien estructurado y ofrece una sátira aguda de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, haciendo que el espectador reflexione sobre la realidad política de la nación. Si bien en estos últimos años ha habido una gran parte de mexicanos despiertos de la manipulación, desgraciadamente existe otra mitad que les hace mucha falta tener un criterio, y en esta película te invitan por medio de la sátira a analizar lo descarados que son los medios que hacen lo que sea con tal de mantener ignorante al pueblo. Lo que me lleva a esta pregunta, ¿hasta qué punto en algún futuro nos dejarán de ver la cara de pendejos? No se olviden de comentar. Luis Estrada dirige con la precisión de un cirujano en esta comedia política. Su enfoque único y su capacidad para mezclar humor y crítica social merecen aplausos. Después de ver esta película, no volverás a ver las noticias de la misma manera. Más si eres alguien joven. Y ojo que aquí debes tenerle mucha paciencia por los tiempos que maneja el director para llegar al punto, ya que esta misma dura tres horas. Y uno de los mensajes más importantes que tiene esta, es que la política es un juego sucio, que la corrupción está en todas partes y que los medios de comunicación tienen un poder inmenso. Es una bocetada de realidad envuelta en risas. Te hace preguntarte si realmente estamos en una democracia o en una dictadura perfecta. En resumen, la dictadura perfecta es una película que te hará reír, pensar y, tal vez, llorar por la situación política. Es un viaje que todos deberían experimentar al menos una vez. Si eres alguien extranjero y te interesa conocer la otra cara de México, este es un título altamente recomendado. Pero bajo mi experiencia como mexicano y mi punto de vista, lo único que puedo decir que la palabra patria, es solo un mito. Créanme que cuando vi este pedazo de película y más cuando Peña Nieto llegó al poder en 2012, desde ese momento entendí que no debes esperar nada del gobierno, solo importas tú, y tu familia que te apoya y seguir adelante. Y este es un mensaje a todos los mexicanos que se larifan de cualquier forma y que chambean para prosperar. El veredicto final para esta cinta, son tres estrellas de oro acompañadas de unas tostadas de pata con crema deslechada. Eso es todo por hoy gente, no olviden dejar su pulgar arriba si llegaron a esta parte del video, compartanlo a sus amigos cinéfilos de corazón, y para los nuevos, pueden apoyar con su sagrada suscripción, se me cuidan gente, nos vemos la próxima.